Bienvenidos al canal, espero que estén teniendo un excelente día, un excelente momento, donde quiera que se encuentren y el día de hoy nos vemos otra vez por aquí porque nos toca video nuevo, nada más que decir, que corra video Buenos días chicas, ya estamos aquí en Soltepec, Puebla, ya no pude grabarles nada de lo del aeropuerto porque era todo un drama pero ya estamos aquí y en estos momentos nos vamos a dirigir a un pueblito que se llama Mariscala y ahí les vamos a enseñar el recorrido, ya les voy a enseñar el recorrido, qué cosas hay en el pueblito, qué es lo que hacemos así que nos vemos más al ratito Ya que regresemos de Mariscala ya les voy a enseñar el pueblito donde viven mis papás porque llegamos ayer viernes y hoy es sábado así que nos vamos a ir a Mariscala pero ya regresando yo les enseño Soltepec Ya vamos en camino a Mariscala, vamos mis papás, mis dos hermanas, mi esposo, mi nena y yo obviamente, ¿verdad? pues soy la que va grabando y esa es una parte del recorrido que es de Soltepec vamos a llegar a Catzingo y de ahí ya agarramos rumbo a Mariscala vamos bien hechos bolitas en el carro pero va toda la familia que anda aquí por Puebla así que no hay nada mejor que eso llevamos provisiones para el camino porque aproximadamente son dos horas saliendo de Soltepec para llegar a Mariscala, Puebla Mariscala es un pueblo que se encuentra en Tepeji de Rodríguez, Puebla donde no habitan más de 550 personas su principal actividad económica es la agricultura y la mayoría de las personas son indígenas es un poblado muy humilde pero muy bonito ya llegamos a Mariscala la verdad fueron dos horas y camino de Puebla ya ando media greñuda, no me eche maquillaje ni nada comimos ahorita, pasamos a comprar un pollo de camino para acá ya terminamos de comer y ahorita vamos a hacer un video de limpieza expresa este arbolito de aguacate se encuentra en la casa que le prestan a mis papás también hay esta nochebuena que está bella, preciosa me encantó no es de esas nochebuenas chiquitas, no, es una planta de nochebuena y hay un montón aquí en Mariscala también tienen mis papás una planta de papaya las papayas están verdes pero también se da la papaya también hay un arbolito de maracuyá que es súper caro pero aquí miren, se dan y se caen solitos el maracuyá a veces se echan a perder y nadie los come o se hace una nieve, un agua, un postre esta es otra plantita de aguacate aquí el aguacate es súper barato sí, súper barato a diferencia de Tijuana así que de que hay vegetación y hay que comer aunque no sea carne hay algo, allá a lo lejos hay una planta de, ¿cómo se llama? de esa fruta de dragón esta es la de la papaya que les decía, ahí se ven las papayitas verdes, ahí están verdes pero ya después se van a poner bonitas y esta planta que está aquí al otro lado es la de la fruta de dragón la pitajaya o pitaya ahí se ve nada más que dice mi mamá que esta necesita estar tapada por eso la tienen así pero la verdad está muy bonita mi papá es el pastor de una pequeña iglesia cristiana aquí en Mariscala es aparentemente es temporal es por eso que ellos se trasladan desde Soltepec, Puebla hasta acá todos los fines de semana y el domingo que fue a ver 18, 19, 20 el domingo 20 ellos tenían un convivio después del servicio dominical y en ese convivio para que ya charlaran todos los hermanos y así decidieron mandar a cocinar un borrego que son las imágenes que yo les estoy mostrando aquí como ustedes saben yo casi no como carne pero mis papás y mi familia ellos sí comen carne con mucha regularidad y esas son las imágenes que ustedes pueden ver las de el borrego que dieron de comer en el convivio que tenían mis papás después del servicio dominical en la iglesia y el hermano Ángel y el hermano Ángel en esa bolsa el hermano Ángel este es para la hermana Juana y este es para el hermano Ángel su cuñado mi cuñado no falta el dupe su cuida que no vaya a caer a Jason abiertza y abiertza ha Cube la abiertza deση que es soy la acción la esa es la cabeza del borrego el señor que sale con la cabeza y cuánto tiempo dura cocinándose el borrego 4 horas y como de cuántos kilos era el borrego tenía mucha carne pero también tenía mucha grasita todo eso es su grasita del borrego como 20 kilos y como lo cocino en hoyo, olla, horno y horno con leña y penca y tabique y tabique, o sea el hoyo bajo la tierra y es experto usted en esto o sea se dedica usted a no me dedico a eso, si es que se me va a borrecer a la gente y aquí se acostumbra mucho a que mariscal a comer borrego y que sintió cuando lo mató yo lo sentí feo pero pero sabe rico muchas gracias y la carne de borrego si le gustó, si le gustó la carnita si está buena está buena andele, eso es todo muchas gracias una tortilla caliente una tortilla caliente no, pues sin tortilla pues no, no es comida gracias vamos a hacer un recorrido por algunas de las calles de mariscala no sé bien cómo se llama el recorrido pero ya averiguaré y les contaré y les voy a ir mostrando un poquito de las imágenes así que vamos a ver qué tal el recorrido mucha vegetación por acá por mariscala es muy temprano son como las 7 de la mañana le calculo y ahí se ve el solecito no sé si les alcancen a ver ahí las flores ya hay mucha planta seca pero miren allá a lo lejos se ve claramente toda la vegetación verde verde no, ¿verdad que estos son de aguacate? ah, estos miren estos son plantitas de aguacate que está muy caro en Tijuana de este mero y aquí hay un montón de plantitas aguacate jas dice mi mamá más plantas de aguacate miren arbolototes miren aquí hay un sembradío de cebollín voy a poner a un ladito porque me voy a tomar una foto cebollín puro, cebollín miren todo eso como siempre digo la naturaleza nos da regalos maravillosos este árbol que está por aquí se parece al sauce boxeador de Harry Potter miren ahí a ver me voy a agachar ahí se ve parecido al sauce boxeador sauce boxeador arbolotes dice mi papá que este caminito era un río que se iba por aquí y al parecer vamos a llegar a donde desembocaba este río en el recorrido esto de caminar si no estás acostumbrada con una buena condición pues como que te bofeas un poco cosa que ya me pasó como se podrán dar cuenta así que seguimos en el camino ahí están mis papás y Frida y esa que se ve de espaldas es mi hermana creo creo que ese árbol es de Nochebuena no sé si alcanzan a ver los no, no es ¿Gasparito? ah que es un árbol de Gasparito ahí se ven como los puntitos rojos ahorita se los voy a enseñar de cerca este es el árbol que les decía son como hojitas rojas parecen Nochebuenas pero dice mi mamá que es un Gasparito miren aquí en Mariscala bueno cerca de Mariscala hay un pueblito que por aquí les voy a dejar el nombre porque lo recuerdo donde hay mucho mármol miren aquí está la piedra y ven como esa capita veis que se ve ahí ah pues esta la pican toda y de ahí sale el el material del mármol bueno el recurso natural acá estoy quítatela y amárrate la cintura miren aquí hay un sembradío de magueyes están chiquititos todavía están pequeñitos pequeñitos y se hacen grandotes grandotes todo esto dice mi mamá que con estas hojas ¿cómo se llaman las hojas mamá? ah dice mi mamá que las conoce como palmilla y que con estas se hacen los petates y los sombreros de palma ya que se secan miren hasta con la naturaleza podemos hacer sombreros ¿no es maravillosa? cuentan por ahí y con esta piedra volcánica hacen los molcajetes esta zona se llama los teteles 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 por la montañita ¿sí? 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 ¿te está gustando el recorrido? sí ¿sí? ¿quieres caminar más? ¿o ya te quieres regresar? no quiero caminar más ah bueno pues sigamos voy a volar ¿vas a volar? aquí vamos todavía en el camino esa parte que se ve ahí al parecer era un río ahí quedó ya está todo seco pero esa era la idea de que el río desembocaba en esta parte ah perdón un lago no un río un lago ahí está una mejorra donde la encontramos madre ¿quién sabe? abuelita ah sí como que algo me derramaron ahí encima no pero está en medio en medio de esta mármol más fino no espera que de ahora ahí hay un insecto raro ay balín qué grosero aquí ya salimos al pueblo después de la caminata todavía quedé viva sobreviví aquí ya vamos de camino al pueblo de Mariscal ahí donde están las casas y nada más porque nada más hay dos tiendas no hay otra cosa después de llegar al pueblo todavía decidimos ir a visitar lo que era la piedra parada y ahorita vamos a ir a ver unas piedras que se juntaron no sé ahorita se las enseño así que vamos para allá voy a averiguar cuentan los pobladores de Mariscala que en esta piedra parada como ellos la nombran venía a rezar alguno de los emperadores aztecas vamos a caminar hacia un lugar que se llama aquí en Mariscala que le dicen la piedra parada pero como se darán cuenta está tierno todo de monte y la piedra está allá allá está esa es la piedra parada entonces vamos a caminar hasta allá es que tenemos que pasar por todo el monte aquí las milpitas ya están secas entonces vamos a ver aquí andamos haciendo la de aventuras cuauhtémoc como con el de la película esa de eso te va comiendo uno que lo anda así ah la de Mel Gibson ajá todos los accidentes ajá ahí tamales están mancillando una ruina que tiene millones de años si si llueve te vas hija ajá 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 piedras que dicen que en una bola se unieron varios tipos de piedritas ahí se ve ajá ajá aquí hay otra ajá 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 hay mucho viento ahorita y mi pancito ya pide comida porque es temprano todo este caminito tiene piedra así en medio de la vegetación es así es ver unions Así, 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 le alza la cara, así, así, así. Hasta aquí termina el video del día de hoy, si te ha gustado regálame un like, déjame un trinito para arriba, déjame un comentario, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que, mamá trabajadora, sube un video. Y ahora sí nos despedimos, que estés teniendo un excelente mes de diciembre en compañía de tu familia, de tus seres queridos, de quien tú quieras. Y nos vemos hasta el próximo video. Chaito. Chaito.